Niños mexicanos que participan en la LLEVA, el reality infantil internacional coproducido por Canal 44, compartieron su experiencia durante la presentación del programa, cuyas transmisiones en este canal comienzan el 26 de marzo. La pasé genial y me gustó mucho conocer otro lugar que no había ido, porque puedo que conozca más países, pero no conozco muy bien México. La pasé muy increíble, todas las cosas que él hacía me sorprendió, a donde me llevó, a su familia, el marzo, muy rico, cuando me lo tomé me lo llevé. Museos de mi ciudad y uno de mis favoritos es el Manuel Felguérez, que es de arte abstracto. Museos de mi ciudad y uno de mis favoritos.